Buenas, soy Fernando de León y me dedico al diseño. Estuve haciendo diseño de producto y diseño gráfico. Elegí el curso de Noble Art Academy porque me acabé dando cuenta de que era realmente lo que necesitaba, ya que era como un intensivo en dos semanas. Te enseñaban todas las modalidades de tatuajes, a qué iba relacionado y desde el minuto uno fue coger una máquina. Aprendí en estas dos semanas intensas, a muerte, pero muy a gusto, cosas que a lo mejor si hubiera puesto yo por mi cuenta hubiera tardado meses en aprender. Mi experiencia en el curso ha sido increíble ya que el profesorado, la enseñanza que nos han dado y la capacidad que han tenido de estar encima nuestro para aprender ha sido increíble. Y luego también decir que desde el principio las primeras líneas, tal, claro, no eran demasiado buenas, pero al cabo de pasar un poco los días y tal se notaba una brutalidad en el cambio de la manera en tatuar y cómo hacer todo. Al comenzar el curso te dan un kit de iniciación donde viene un maletín que es este de aquí, en el que te viene una máquina inalámbrica, tanto todo material como cartucho, jabón, vaselina, grip, todo. Además del maletín, nos ofrecen un libro en el que sale todo tipo de consultas y dudas, tanto como en el estilo del tatuaje, cartuchos, de cómo la iniciación del tatuaje, de cómo se ha ido prolongando y lo bueno también es que al tener tantos tatuadores aquí en el estudio, si te surge alguna duda, ellos te dejan ir a verles y te van explicando cómo lo realizan. Entonces es una experiencia única. Me gustaría ser tatuador porque el hecho de plasmar mis diseños y el arte en la piel de otra persona es algo muy gratificante y me apasiona mucho el mundo del diseño y del concepto del arte y es para mí brutal. Es como si fueras tu propio jefe para toda la vida, tú te dejas una libertad increíble y el hecho de poder viajar, conocer gente, es muy reconfortable. Y lo mejor de acabar el curso ha sido tanto el tacto a la hora de tatuar como a la hora de dibujar. Ves la manera de plasmar un calco, diseños, cualquier cosa, la soltura en la mano sobre todo es brutal. También he notado un cambio en la hora del sombreado porque yo no tenía ni idea de hacer sombras y sobre todo el tiro de la línea muy perfecta por así decirlo comparado desde el primer día. Recomiendo el curso 100% ya que el nivel ha sido muy top, las instalaciones son increíbles, el material que nos han dado en todo el curso y el apoyo tanto de tatuadores como de profesorado ha sido de lo mejor que me ha pasado por así decirlo en mi vida y recomendaría esta experiencia a todo el mundo.